hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo al canal soy yo su amigo richard bueno les vengo a traer un vídeo bastante curioso con toda esta locura que venimos trayendo sobre jugadores en game que está por ser la película más taquillera de la historia apenas siete millones de avatar que estamos con banda con superman les vengo a traer un vídeo bastante interesante no hace un top ten con las 10 entradas de los superhéroes así que queréis se me acompañan al vídeo bueno todos superhéroes tiene una entrada de batalla que los amigos que sirve para intimidar a su enemigo y por supuesto para libertar a sus fanáticos que enloquecemos con la genialidad de sus ingresos a la acción a punto de ponernos los pelos de punto y emocionarnos con esas grandiosas entradas así que bueno vamos con el top ten queridos amigos bueno en el puesto número 10 tenemos a nuestro querido blaze y señores año 1998 se presentaba este antihéroe de marvel en una película protagonizada por el gran willys knight año 1998 el gran ingreso de play a la pantalla grande yendo hacia el puesto no lo tenemos a batman vikings esa icónica trilogía de christopher nola que es protagonizada por christian mail bueno la escena que nos referimos queridos amigos es la del puerto donde batman se enfrenta a todos los mafiosos y por último se enfrenta a falcón y con la icónica frase de y siguiendo un conteo firme aquí los amigos al puesto número 8 tenemos a batman y superman pero no estoy hablando ni de batman ni de superman estoy hablando de wonder woman la gran presentación donde gal gado el personaje de wonder woman salva a batman de ser pulverizado por 12 esta especie de tortuga ninja mutante de esto así que bueno no fue de los temas pero bueno ahí tenemos a wonder woman salvando a bat y como un globo con elio que tiende a subir en el puesto 7 tenemos a infiniti igual que los amigos pero no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de la llegada de thor a wakanda esa icónica parte de la batalla final en la película lo tenemos a al querido thor y si de héroes estamos hablando también está hablando hablamos de antihéroes tenemos en el puesto número 6 lo tenemos a megamen contra titán el sí que saben trae con estilo amigos pero no un super villano cuál es la diferencia la presentación y en francos en sus el puesto número 5 volvemos a batman y superman la escena de donde batman salva a marta que estaba en pleno peligro de ser asesinado por estos terroristas que eran comandados por les luthor bueno la verdad una de las mejores escenas que vive en películas live action de batman donde ben affle demuestra de por qué le cayó la boca a varios a varios en esta película y subiendo hacia el puesto 4 tenemos a superman retour del año 2006 peligro que lamentablemente pasó desapercibida pero que personalmente a mí me gustó mucho porque estaba con la gran música de siempre de superman bueno quien no se va a acordar de esa épica escena donde superman salvaba toda la tripulación de ese transbordador de ser incinerado quemado o como último estrellado contra el suelo bueno y ya en el puesto número 3 si hay algo que me puso los pelos como escarpia fue en la película de adventure infinity war esa grandiosa entrada de steve roger capitán américa cuando tenía que ayudar a visión y los amigos ahí lo tenemos al capitán américa el puto amo bueno queridos amigos yendo hacia el puesto 2 estamos en los primeros dos puestos la verdad que no sabía que cómo decidirme pero me tuve que decidir así en que les año 1 el puesto tenemos a x-men tenemos esa famosa pero famosa e icónica secuencia de acción donde lo tenemos a nightcrawler en la casa blanca queridos amigos una de las mejores y más coreadas escenas de pelea amigos puesto 2 nightcrawler bueno amigos y por fin hemos llegado al primer puesto y no puede ser de otra manera señores y señores tenemos que poner la primer la primera película donde todo arrancó esta locura de los superhéroes no estamos hablando de otra cosa que iron man señores y señores esa famosa icónica secuencia de acción también donde iron man se enfrentaba a esos terroristas de los 10 anillos salvando a todas esas familias y esos nenes que estaban a punto de ser asesinados por estos terroristas gran pero gran escena gran película y lo que inició toda esta locura de los superhéroes bueno hemos llegado al final de este vídeo amigos si les gustó pulgar para arriba si me comía algún que otro entrada de superhéroes por favor dejármelo en la caja de comentarios suscribirte al canal activar la campanita así estás al tanto de todas las noticias que tengamos así que bueno nada queridos amigos soy yo richard nos estamos viendo la próxima los quiero mucho